El surf está de moda, ¿ha escuchado usted hablar de Surf City? Bueno, es un proyecto muy prometedor que generará más turismo en toda la línea costera y este día se anunció la inversión en la red de transmisión de energía eléctrica. Desde hace décadas, El Salvador se ha consolidado como uno de los destinos de surf más impresionantes de la región centroamericana. Sus olas han atraído a surfistas de todas partes del mundo y algunos hasta han decidido invertir en este rubro. Yo he regresado la primera vez también solamente por surfiar y después de mi segunda vez aquí yo he comenzado a pensar en tener un proyecto aquí. El Surf City es uno de los proyectos más emblemáticos de la administración Bukele y con 23 millones de dólares de inversión, según la ministra de Turismo, se estarían potenciando necesidades básicas para atraer a empresarios. Se significa una intervención integral en cada una de las zonas en donde va a estar el circuito de playas integradas, desde la libertad hasta la unión, en donde vamos a tener ese tipo de intervenciones, tanto para agua, tanto para señaléticas, tanto también para educación y salud. Entonces ahora vino energía eléctrica, que es una de las cosas que más nos han pedido los inversionistas. Como primer paso, ETESAL, quien es la empresa transmisora de El Salvador, contribuirá a la expansión de la red por toda la franja costera. En la construcción de una subestación que estará en Tamanique y la ampliación de la red en toda la zona costera, la cual ya va a estar lista para recibir a todos estos inversionistas en los diferentes rubros, hoteles, restaurantes, o, como lo hablábamos hace un momento también, para empresas que quieran invertir en energías renovables en la zona, ya estaría listo todo para que se pudieran conectar. El proceso de licitación estará abierto a partir de enero y se pretende finalizar el proyecto en 18 meses. Por ello, invitan a más empresas a que se sumen. Hemos dicho a las empresas que está abierto ahora en ETESAL para que puedan llegar y participar de estas licitaciones que se harán de forma transparente, como es, nosotros lo hemos planteado, que sea una empresa eficiente y transparente de ETESAL. Imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!